Hola, yo soy David Silva y hoy traigo lo que debes saber sobre lactinomicosis en ovinos. Esta enfermedad es producida por una bacteria que no necesita del oxígeno para vivir. Provoca problemas y se puede percibir comúnmente como bulbos en la mandíbula de los ovinos. Al ser originada por una bacteria, se considera una enfermedad bacteriana. Esta bacteria vive en las ovejas, la cual espera el momento justo, por ejemplo una herida en la boca producida al comer algo, para alojarse ahí y comenzar a manifestarse. Como la mandíbula de los ovinos es un hueso esponjoso, no tiene mucha dificultad para alojarse en él. Debido a ello, la bacteria comenzará a comer el hueso del animal. Se notará que se empiezan a mostrar como bultos en la mandíbula del borrego. Por consiguiente, es un crecimiento duro, ya que es óseo. Si fuera por culpa de un parásito, sería un crecimiento más aguado, blandito. En otras partes se conoce a la actinomicosis como cáncer mandibular. Consecuencias En la mayoría de los casos, tiene como consecuencia que la mandíbula de nuestro rumiante se tranque, complicando aún más la problemática. Así pues, el animal deja de comer, provocando que el ovino baje de peso, y así su ganancia diaria de peso se desplome. En otras ocasiones, estos bultos en la mandíbula pueden hasta repercutir en desplazamiento de piezas dentales, como por ejemplo en los molares o muelas. Al animal se le dificulta la masticación, tragar saliva, también cambia el carácter del ovino, ya que hay dolor, quedando más fastidioso, y se comienza a ver el crecimiento del hueso. Si el ovino no cuenta con buenas defensas, este problema se puede llegar a presentar en otros huesos, comienza a migrar, no quedando solamente alojado en la mandíbula. Se puede llegar a notar este comportamiento de la bacteria en animales más viejos. Cuando el hueso crece muy pegado a la articulación, puede provocar que el animal no pueda alimentarse correctamente. ¿Cómo combatir a esta bacteria? Consulte a su veterinario, el cual le dará el paso a paso para que su animal salga de esta situación lo mejor posible. Los tratamientos suelen ser muy largos que pueden durar hasta unos dos meses. Además, toda infección que se ha provocado en el hueso es de difícil acceso para aplicar antibióticos. En el caso de las bolas o los bultos en la mandíbula, o las llagas en la boca del animal, se puede aplicar antibiótico en la zona. Independientemente de seguir el tratamiento adecuado con el animal. Aunque la bacteria se elimine y el animal se recupere, esa bola que se formó en su quijada no desaparecerá, ya que sufrió una modificación ósea, la cual no puede volver al lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!